En Guanajuato, en San Miguel de Allende, hubo la muerte de unos pequeños. El papá y su esposa los habían llevado porque ellos se encargaban de cuidar una finca. Pero alguien denunció que había hombres armados en ese lugar y acudió un grupo policíaco y entró disparando contra todo lo que se movía. Y al final de cuentas, se acusó, según la policía, que el padre de familia era el que había ejecutado a los pequeños. Pero el padre insistía en que en la confusión, las autoridades, la policía, pues, tratando de detener a unos sospechosos que huyeron por la parte trasera de la finca, que habían sido los autores de las muertes. Bueno, pues, Antonio Luna, por medio de, por voz de su defensa, hizo una declaración ante el juez, una declaración privada. Antonio Luna se declaró culpable de haber matado a sus tres hijos, de cuatro, ocho y once años de edad. Dijo el abogado que lo defiende, que a fin de que se le reduzca la sentencia, lo que es inconcebible. El procurador de justicia sostuvo que fue él quien privó de la vida a sus tres menores hijos al dispararles en el cráneo con la pistola que fue incautada en el momento de su detención. Es muy curioso porque el pueblo entero, una gran cantidad, mayoría, trató de defenderlo cuando era acusado de haber sido él el ejecutor. Y ahora sale con que, efectivamente, él les privó de la existencia. Es que fíjate que este hombre tiene esposa, padres, primos, hermanos y un montón de familia que puede estar amenazada por este grupo de policías que parecen criminales o, por lo menos, actúan como criminales. Tras concluir la audiencia de imputación en contra de Antonio, se determinó vincularlo a proceso por los delitos de homicidio en razón del parentesco en agravio de sus tres menores hijos. Los hechos ocurrieron desde el pasado 14 de enero en una comunidad cercana a San Miguel de Allende. Antonio Luna se declaró culpable de haber matado a los menores. Lo que, como tú dices, tal vez sea esa una explicación. De otro modo, no lo entiendes. No se entiende que haya tenido la sangre fría para asesinarlos, culpar a otros después. Y después de unos meses, acordarse que siempre había sido él. Pero eso ocurre todos los días. No, no, no. Yo creo que aquí hay algo más. Aquí la que cuenta no es la declaración de él. La esposa estaba con él. Y la esposa sostuvo y dijo, mi marido no fue. No fue. Entonces, ¿por algo cambió la declaración? Claro. ¿Algo lo motivó? ¿Algo lo impulsó? ¿O algo le hizo reflexionar? Y además creo que hay otros testigos externos que escuchaban que ellos gritaban, no disparen, hay niños. Pues, qué extraño, pero en este país esas cosas ya no son inauditas, sobre todo por la relación que haces tú de la amenaza a toda su familia de extinción total si no actuaba en esa forma. Pero lo que no debiéramos permitir es que esa amenaza sea de cuerpos policíacos. Como no tenemos suficiente con la delincuencia que controla el país, entonces los mismos que se suponen nos defienden, nos cuidan, nos protegen, son los que ejercen la amenaza. Pero fíjate que aquí hay un error de investigación. Cualquier peritaje hubiera determinado exactamente qué tipo de proyectiles mataron a los tres niños. Eso falta y ojalá alguna organización de las que se hacen su trabajo, que no son del gobierno, tome cartas en este asunto y pide investigaciones y haga o un medio periodístico. Solo así vamos a saber la verdad, porque de otra manera, ¿quién va a defender a este hombre? ¿Los que defendieron a Juanita? ¿A Teresa? ¿Quién? Y está contra una institución que se supone está defendiendo al Estado. Son cuerpos de élite, no son policías de tránsito que estaban parados en las esquinas. Es un grupo táctico, cuidado, porque se va el prestigio hasta arriba de Guanajuato. Por eso es muy delicado este asunto. Y aquí sí está más grave que en Tlatlaya y que en todos esos lugares. Pero mientras no tenga el apoyo mediático, nadie le va a echar ni un lacito. Y puede ser que dentro de años se le presente una disculpa pública como acabamos de verlo con tres indígenas queretanas.